En este video te platico el por qué es un mito que se tiene que dejar madurar la catarata. La catarata es la causa más frecuente de ceguera en todo el mundo. Impacta en la calidad y en la cantidad de visión, repercutiendo en la calidad de vida de las personas. Anteriormente, la técnica que usábamos para operarlas era la extracción extracapsular de catarata, la cual se trata de una técnica mucho más invasiva, con mayor tiempo de recuperación y por lo tanto, generalmente esperábamos a que la catarata estuviera más dura para poder operar. Actualmente, la técnica de faco-mulsificación nos permite que con el uso de tecnología podamos ofrecer a los pacientes una cirugía de forma más temprana, con menor tiempo de recuperación, menos riesgo de complicaciones y apoyándonos de la tecnología de lentes intraculares que ya tenemos hoy en día, podemos rehabilitar al paciente de forma incluso muy temprana.